Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo como casi todas las noches en vivo y en directo. Y viene hoy, es un gran honor para mí recibirlo, brillante pensador, escritor liberal argentino, José Venegas. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, José. Gracias, Jaime. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Por qué la señora Delcy Rodríguez, Delcy la fea, hija de un trotskista que era secuestrador... Ya empezó mal. Ya empezó mal. Dice que Guaidó se ha vendido por 20 millones, luego dice que la ayuda humanitaria camufla armas, luego dice que no necesariamente son armas, sino sí es comida, pero deliberadamente envenenada cancerígena. ¿Cómo interpretas eso? Yo creo que todo eso está dirigido al frente interno, pero el nivel de fantasía ridículo en el que está, porque estas afirmaciones lo único que pueden hacer es mover a la risa, muestra una cierta impotencia, una cierta incapacidad para generar algún tipo de argumentación un poco mejor. Porque es como asustar a los chicos con la comida, con lo que viene ahí dentro. A mí me pareció un signo de temor realmente. Con lo cual, si es una señal de impotencia, ¿es también una señal de debilidad? Yo creo que sí. Este tema de la... esta escalada que ha habido desde el 26 de enero de acá, que está tan bien planificada, los ha puesto ahora en una posición de violencia moral muy complicada. ¿Por qué? Porque ellos se están oponiendo a la ayuda humanitaria, que siempre se han opuesto, digamos. Claro, oponerse a que el pueblo coma no tiene prestigio. Es un absurdo. O sea, ¿cómo se hace para sostener esta equivalencia moral que ha vendido mucha de la gente que los apoya desde afuera, como si hubiera dos partes en disputa por igual, ¿no? Con alguien que está ofreciendo ayuda humanitaria. Se sabe que de Venezuela está escapando masivamente la población. Y se sabe lo que pasa porque esa es la información diaria que recibimos de lo que ocurre en Venezuela. Y uno ve los supermercados vacíos, ¿no? Entonces, de alguna manera, un sistema socialista se tiene que oponer a la ayuda a la gente más necesitada de Venezuela. Y los han puesto frente a este enorme dilema, ¿no? Sí. Con lo cual ha sido un gran acierto de Guaidó, de la oposición, ¿no? Un gran acierto, realmente. Ahora, fíjate todo lo que ha tenido que hacer la oposición desde el 26 de enero acá, para sostener esta posibilidad del gobierno transitorio, los pasos que ha tenido que dar para no perder su propia legitimidad. Es mucho más ardo el camino que se le exige a la oposición, a Guaidó, la cual está respaldada por el hecho de que están defendiendo el derecho, están defendiendo los derechos individuales, están defendiendo la libertad de los venezolanos. Correcto, correcto. ¿Cómo puede ser que nosotros admitamos que a nivel internacional, la exigencia que se le pone, que han tenido que dar todos estos pasos que los han dado brillantemente, la exigencia que se le pone a los que están del lado de la libertad, es mucho mayor de la que se le pone a los bandidos. Sí, sí. Entonces, le están preguntando a Guaidó sobre esto del uso de la fuerza, mientras vemos a Maduro haciendo ejercicios militares. Entonces, me parece que ya que se le pregunte a Guaidó si está, digamos, está dentro de las posibilidades del uso de la fuerza, es un insulto a la inteligencia de todos nosotros. Debe estar previsto. Claro. ¿Y qué crees que debería hacer Guaidó antes del 23 de febrero? Quiero decir, ¿de qué manera crees que él debería liderar la cruzada para que entre la ayuda humanitaria? Yo creo que él, bueno, tiene que preparar el clima. El hecho de que se hayan tomado estos días, a mí me indica que lo que hay es una escalada verbal y una, digamos, se han tomado el tiempo para una organización de una caminata o una línea, digamos, masiva hacia la ayuda humanitaria. No han querido precipitarse. No han querido precipitarse y eso me parece muy bien. A pesar de que la situación es peligrosa, ¿no? O sea, nosotros tenemos un gobierno inerme como el de Guaidó y unos bandidos que están en la posición del león herido, que es la cosa más peligrosa del mundo, ¿no? Exacto, exacto. Pero han tomado ese riesgo hasta las últimas consecuencias y este lapso va a haber una guerra retórica en la que lo veo complicado Maduro, que ya parece haber renunciado a actuar sobre Guaidó, a actuar por vía de hecho, ¿no? Es decir, ¿no se va a atrever a meterlo en la cárcel a Guaidó porque teme las represalias de Estados Unidos? No, y además, a medida que pasa el tiempo, se le hace cada vez más difícil. Claro, claro. ¿Crees que va a funcionar? A mí me parece, no estoy completamente seguro, pero creo que Guaidó lo que quiere es crear una red de voluntarios, lo bastante numerosa, masiva, como para que los agentes de la dictadura no se atrevan a disparar sobre ella, ¿no? Y que los propios voluntarios, muchachos venezolanos, entren con la comida. Si ese es el plan, ¿tú le ves futuro? Sí, lo veo bien. Hoy se habló incluso de, habló Guaidó, de instalar campamentos en la frontera. Correcto. Lo cual además genera información. Durante 10 días vamos a ver imágenes en televisión de gente pacífica que no está armada, que no es peligrosa como la gente que acompaña a Maduro. Exacto. Y miles de personas que van a ir a la frontera. Exacto. Y toda la televisión, la opinión pública mundial, lo va a estar viendo, ese armado, digamos, ¿no? Y tu intuición te dice que si hay miles de venezolanos tratando de remover los contenedores que han puesto ahí en el puente, ¿no? O tratando de recibir la comida del lado colombiano. Si la orden de la dictadura es disparen, no dejen entrar a la ayuda humanitaria, ¿tú crees que los soldados van a obedecer? Yo creo que no, yo creo que no. Que eso es lo que... Ese es el punto de quiebre. El punto que Maduro quiere evitar es el momento en que lo desobedezca. Sí. Porque ahí creo que va a ser una reacción en cadena. Y se va a producir. Por eso creo que esta espera para aumentar esa tensión es mayor. Durante todo este tiempo los militares se van a estar preguntando qué orden nos van a dar. Correcto. Es lo que vamos a tener que hacer. Y porque dispararle a una jovencita que carga una caja de leche no es lo mismo que dispararle a un soldado de Estados Unidos que está cayendo en un paracaídas, ¿no? Absolutamente. Pero además hay un elemento. En este momento dispararle a la chica que está recogiendo una caja de leche implica también desafiar al poder militar de Estados Unidos y de los países que están dando este apoyo. Y ese cálculo lo hacen los generalotes. Sí, pero que eso es lo que cambia absolutamente todo. Lo que hace de este plan que no sea... Sí, sí, sí. Es que a pesar de que tiene todo el... Digamos, la avanzada moral, el frente moral es incuestionable detrás tiene la última ratio, ¿no? Exacto. Yo creo que eso ha sido fundamental. Cuando Bolton y Pompeo dicen no toquen a nuestros diplomáticos y tampoco se atrevan a tocar a Guaidó y a su familia. En ese momento lo blindaron. Exactamente. ¿Eso es lo mismo que crees que van a decir con respecto a la ayuda humanitaria o algo parecido? Creo que ya no hace falta que lo digan y en ese sentido a mí lo que me pareció muy peligroso es cuando el grupo de Lima salió con esto de hay que evitar el enfrentamiento armado porque eso pone en peligro a Guaidó. Sí. O sea, eso es una irresponsabilidad muy grande. Sí. Porque el asunto es que Maduro tenga miedo de tocar a Guaidó. Claro. Si Maduro nos dice yo descarto el uso de la fuerza del otro lado no se puede descartar el uso de la fuerza, ¿no? Fíjate que cuando el grupo de Lima dice esto aparecen los containers tapando el puente. Inmediatamente. Y después de eso viene Guaidó en un reportaje a decir, a ratificar que él está dispuesto en última instancia a pedir la ayuda militar. Un acierto de Guaidó, ¿no es cierto? Totalmente. Porque todo tiene sentido. Es lo mismo que el Estado. El Estado al final, uno termina obedeciendo al Estado mucho más de lo que debería, ¿no? Porque al final tiene a la policía. Y lo que hace diferente, lo que hace que Guaidó no sea una ONG, es que acá se ha ratificado que al final de todo este proceso, además de la razón, eventualmente está la fuerza. Correcto. Porque además, si uno quiere que esto se resuelva sin disparos, sin más disparos, la única posibilidad de que eso ocurra es que Maduro sepa que al final del otro lado va a tener más disparos de los que él puede dar. Claro. O sea, el diálogo... Qué bien explicado, ¿no? Brillante. 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 Un aplauso para José. Brillante. Exacto. Digamos, hay diálogo con un bandido si sabemos el idioma que el bandido habla. ¿No? Entonces, el idioma de Maduro es el idioma del uso de la fuerza. Los disparos, las balas. Así es. Él tiene que temer que los disparos del campo enemigo van a ser mucho más... Exacto. ...de más grueso calibre y más numerosos que los suyos. Nos hemos pasado 20 años donde ellos han distraído la atención hacia la racionalidad democrática, las razones en las que no creen. Terminan diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Cuando la diferencia entre un otro bando está para Maduro... Maduro se sostiene exclusivamente en el uso de la fuerza. Él hace ejercicios militares. Todo el tiempo. Todos los fines de semana el ejercicio militares. Él hace demostraciones de fuerza. Entonces, en definitiva, hay que quitarle todo el apoyo moral que creo que eso ha estado hecho brillantemente, pero se tiene que saber que además de que somos buenos, tenemos protección. Exacto. Yo sí creo que sería muy bueno que antes del 23, por las dudas, por las dudas, Marco Rubio o Bolton o Pompeo digan, ¿no? Bueno, si ustedes se atreven a disparar sobre los voluntarios que entren con la ayuda humanitaria, se las van a ver con nosotros. Sí. Para que ocurra lo que tú acabas de describir, que el soldado, cuando el generalote, que está en el cuartel y que no arriesga nada, le diga dispare, que el soldado y hasta el generalote piensen, mejor no disparamos porque van a venir por nosotros, ¿no? Esto no se puede ganar. Este es el mensaje que tiene que dar Maduro. Creo que en ese sentido Marco Rubio ha sido impresionante. Impresionante. Bolton también, Pompeo, Mike Pence, cuando dice un país fallido no tiene fronteras, ¿no? A mí esto me parece fundamental. Lo que vamos a ver por delante es la fuerza moral. Pero esa fuerza moral existe y tiene peso político porque sabemos que al final, además de fuerza moral, existe la otra. Sí. Te voy a hacer una pregunta dificilísima antes del primer corte. Y es no pedirte una opinión sobre lo que ya pasó o lo que está pasando, sino una predicción. Es decir, es obvio que tú y yo queremos que Maduro caiga cuanto antes, ¿no? ¿Cómo crees que va a caer si acaso? Yo creo que al final, fuerzas mismas dentro del ejército para preservarse, cuando vean que la única forma de preservación es quitar a Maduro, lo van a quitar del medio. Ahora, esto no está escrito, no nos quedemos tranquilos. Esto no está escrito. No está seguro, nada está seguro. Esto nunca hay que darlo por sentado hasta que no esté el tipo entre rejas o colgado o como fuera. Sí. Colgado no estaría mal tampoco, ¿no? No estaría nada mal. No estaría mal. No, 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 no. Sí. A mí me parece que es justo cuando los ciudadanos linchan al tirano. Pero por supuesto el tiranicidio. Pero gran parte de por qué nos ha llevado tanto tiempo esto, a los que creemos en la libertad de Venezuela, es porque no se está entendiendo la filosofía política de la libertad. A ver, leamos la declaración de independencia de los Estados Unidos. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que un pueblo se revela? No es porque tal artículo de la Constitución... Es porque se protege de los abusos del tirano. Simplemente. Y si necesita tener armas para ello... No importa, es más, no importa qué Constitución escrita haya. El pueblo tiene derecho a revelarse cuando el gobierno se convierte en un enemigo. Claro. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando. Exacto. Y hemos extendido mucho esto porque se ha abusado de la legitimidad democrática. La legitimidad democrática no es más amplia que otras legitimidades. Es más estrecha. Porque el gobierno es la expresión de la libertad de la gente. En consecuencia, el gobierno nunca puede ser enemigo de la gente. No hace falta referirse ni siquiera a un artículo de esta Constitución chavista que tampoco a futuro, digamos... Sí, sí. Y a futuro, indudablemente, hay que terminarla. Sí. Es una cuestión básica de que no tenemos... No existe ninguna razón, no existe ningún estatuto nacional e internacional que diga que uno tiene que ceder su libertad a ninguna tiranía. Y ceder su derecho a defenderse. Absolutamente. A rebelarse y a cortar la cadena, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Yo el próximo martes cumplo 54 años. Y José, el próximo domingo 24 de febrero, cumple 55. 56. 56. Pero dejamos 55. 55, claro. Y José y yo estamos ilusionados de que el día de su cumpleaños vamos a celebrar no solo tu 56, bueno, sino la caída de Maduro. Sería genial. Sea vecino, sea vecino. Bueno, regresamos con José Venegas después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, ha venido esta noche el brillante escritor, pensador, liberal argentino, José Venegas. Y estamos hablando de Venezuela, por supuesto. José, la semana pasada yo presenté algunos videos sobre la Cruz Roja de Venezuela. La Cruz Roja generalmente tiene buena fama, ¿no? La gente dice, ah, sí es la Cruz Roja. Gente virtuosa, moralmente virtuosa. Que a veces las apariencias engañan, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, el jefe de la Cruz Roja venezolana se llama Mario Villarruel. Yo no lo conocía, pero vi unas declaraciones suyas y dije, no me da buena espina, ¿no? Mejor que la ayuda entre en las manos confiables, para que llegue a la gente correcta. Porque si va a terminar en manos de la dictadura, todo este esfuerzo gigantesco va a ser en vano, ¿no? ¿A ti te daría confianza que la ayuda se entregase a la Cruz Roja, o a Cáritas, o a la Iglesia, o a gente designada por el Papa? No, no. Primero porque, bueno, lo designado por el Papa, después lo podemos tocar en detalle, ¿no? Sí, sí. Pero, primero porque, a ver, concretamente, esta es una ayuda internacional del mundo libre, y la gente lo debe recibir así. Es decir, ¿pero esto es un aprovechamiento político? Sí, claro, por supuesto. Sí, tiene que tener el sello, y la gente tiene que tener claro que el apoyo que está teniendo el pueblo venezolano es del mundo libre, ¿no? Del mundo en general. Sí, exacto. Que eso podría representar la Cruz Roja. En segundo lugar, después de ver las declaraciones de esta señora, no se puede confiar en cómo va a llegar esa ayuda. Sí. Siquiera, ¿no? Porque son capaces de meter veneno, de corromperla. Exacto, son capaces de cualquier cosa. Claro. Así que, no, me parece que no. La Cruz Roja podría haber hecho algo antes. Podría haber hecho algo para decir que el dictador tiene que dejar que la ayuda humanitaria llegue, ¿no? En ese sentido, el Papa. Digo, ¿cómo nadie le ha preguntado al Papa si está a favor de la ayuda humanitaria? ¿No? Él puede no estar a favor de la intervención militar. Pero, señor Bergoglio, ¿usted está a favor de la ayuda humanitaria en Venezuela? Eso es algo que algún periodista se lo debería preguntar. Y si se lo preguntaran, ¿qué crees que respondería? Yo creo que no sabría qué responder. ¿Por qué? Porque no está claramente a favor. Porque está en contra. Porque lo del Papa no es neutralidad. Lo del Papa es un apoyo. Sí. Lo ha sido desde el primer momento. A ver. Viste que, perdona que te interrumpa, odio interrumpirte, que su portavoz dijo, es neutralidad positiva la nuestra. Sí, no sé la parte positiva cómo interpretarla. Claro, yo tampoco. Positiva para Maduro. Claro, claro. La misma neutralidad positiva para Maduro que cuando fue en el 2006, creo que fue cuando estaba la cuestión del referéndum revocatorio. Exacto. Y la intervención del Papa hizo posible que pasaran al año siguiente y se diluyera, digamos, el asunto legal que tenía la continuidad del régimen de Maduro en ese momento. O sea que no podemos confiar en el Vaticano como casi siempre, ¿no? Creo que no. A ver, Bergoglio es un político, no es un ingenuo. Él no es que no sabe lo que está pasando. Cuando él toma esta posición de neutralidad, además de estar sosteniendo una equivalencia moral, a mí me gustaría que Bergoglio me dijera cuántos muertos ha producido la oposición, cuántos presos políticos tiene Guaidó para intercambiar con Maduro, como para que él los esté tratando como partes equivalentes. Claro, claro, exacto. ¿Cuántos disparos han hecho? Claro. ¿Cuán amenazado está Maduro por las balas, digamos, de la oposición? O sea, ¿cómo se puede ser neutral entre el secuestrador y su rehén, no es cierto? Y la población. Y la población, o sea, no hay una equivalencia moral. A un lado hay un criminal y al otro lado hay una víctima. Cuando el Papa dice, yo tengo que adoptar una posición pastoral. ¿Pastoral con quién? ¿No es con el pueblo de Venezuela? Debería ser con los que sufren, ¿no? Los que están sufriendo dentro de Venezuela, los que se han tenido que ir de Venezuela. Claro. Esa es su obligación pastoral. Sí, 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 esas deberían ser las ovejas, ¿no? No, la neutralidad moral, ¿no? Se supone que el camino al infierno está hecho, digamos, ha plagado la gente que ha permanecido neutral, ¿no? Sí. Pero claro, puesto a escoger entre el lobo y la oveja, elige al lobo. Claramente. ¿No? Claramente. Entonces pastorea al lobo para que se coma la oveja. Exactamente. No dice, ¿a quién está usted pastoreando, señor Pastor? Ya lo hizo cuando le endilgó a la oposición en su momento no querer colaborar con la continuidad del diálogo, que es un diálogo con alguien que está armado. Claro. Es un diálogo en el que uno no tiene nada, digamos, que... Armado y apuntándote. Exacto, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuál es el diálogo? Entre un asaltante y una señora a la que la están asaltando, ¿no? Por eso que es una farsa. Lo del Papa tiene que ser responsabilizado como alguien que está dando apoyo al chavismo. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿ese apoyo proviene de su formación intelectual, porque es jesuita, porque es peronista, porque detesta el capitalismo? ¿O proviene de qué? ¿En qué región de su cerebro se explica eso? Yo creo que el Papa es un antimoderno, como todo ese nacionalismo católico que hay en la Argentina, que es el origen del peronismo y de todo lo que está mal en la Argentina. Un antimoderno. Todo lo que está mal en la Argentina. Es el medioevo, ¿no? Exacto. Por eso es un peronismo, cuando se dice si el Papa es marxista, el peronismo es otra cosa, es premoderno, digamos. Es la fe antes que la razón. Por eso pueden juntarse con los marxistas, no tienen ningún problema desde su nacionalismo. Sí. Porque, en definitiva, todo lo que sea anticapitalismo está bien. Exacto. Todo lo que sea en contra de ese método por el cual la gente se ha independizado de los problemas económicos. Sí. La cuestión de la pobreza, de la que habla todo el tiempo el Papa, ya ha sido resuelta. Ya sabemos cómo se resuelve el capitalismo. Pero la resuelve el capitalismo. La resuelve el capitalismo. Y él se opone a eso. Entonces, al final del día dan ganas de decirle, señor Papa, o señor Bergoglio, como dices tú, usted quiere tanto a los pobres que lo que quiere es crear más pobres, ¿no? Exacto, es el mantenimiento. Sí. Cuando él va a Cuba, cuando él recorre Europa, habla de los pecados del capitalismo. Oh, sí. Cuando va a Cuba, dice, hay que amar a la pobreza como si fuera una madre. Es decir, es linda. ¿Y por qué vamos a amar a la pobreza? La riqueza socialista es linda, digamos, y la riqueza capitalista es mala. Es mala, es abyecta. Es decir, él no acepta cualquier explicación sobre la economía que no sea victimizante. Sí. Y donde él tenga el rol, digamos, del salvador. Sí, sí, sí. El pastor oveja. El empresario, el que tiene dinero, el que crea riqueza, el que da empleo, es per se, si no malo, sospechoso. Exactamente. Sospechoso. El solo hecho de producir ya lo hace sospechoso. Sí, porque quiere acopiar dinero. ¿Qué cosa? El egoísmo, ¿no? Exacto. El egoísmo quiere comprar ropa, viajar, comer rico. Estas son cosas espantosas, ¿no? Y que está resuelto y que además esta discusión se podía tener hace 50, 60 años. Hoy ya se sabe que es así. Todos los países socialistas son un fracaso. Claro. Maduro llega a la violencia porque fracasa el socialismo, que es algo que hay que decir. Una vez que se reemplace a Maduro, también hay que terminar con el socialismo. El modelo. Esto es fundamental. Sí, sí, exacto. El cambio de sistema. No repetir, y yo lamentablemente tengo la experiencia de la Argentina, no repetir el problema de la Argentina que en su momento se deshizo de Perón sin deshacerse nunca del peronismo. Qué miedo eso. Qué miedo que Venezuela se libere de la dictadura de Maduro, pero que sobreviva a un partido político chavista. No va a ocurrir eso. Eso no puede ocurrir, ¿no? Exacto, porque la dictadura es el socialismo. El dictador es Maduro, pero la dictadura es el socialismo. Exacto. Se llega a la violencia, porque previamente una violencia sobre la producción, una violencia sobre la propiedad privada. Exacto. Eso generó una dependencia sobre la gente, ¿no? Entonces, es una escalada que se va produciendo después del fracaso económico. Porque al Estado socialista, comunista, como el venezolano, no le interesa que la gente prospere. Al contrario, le conviene que la gente perviva en la pobreza. Claro. Este socialismo del siglo XXI es un socialismo totalmente cínico. Es decir, ya está la experiencia del fracaso socialista, y llegan a reimponerlo porque eso permite la concentración del poder. Y ya ha llegado a límites burdos, porque estos son bandidos. Lo que hemos visto de todo el sistema de corrupción de Brasil, de Odebrecht, en la Argentina, ¿no? Donde el contador de Cristina Kirchner está confeso, ¿no? Toda esta gente, todos estos hechos de gran corrupción, forman parte de este socialismo cínico del siglo XXI. Sí. Que no hay utopía, no hay engaño, no hay gente que no sabe cuáles son los resultados, no hay gente que no conozca lo que está pasando en Venezuela. Se sostiene el socialismo y se miente, como si tuviera algún tipo de razón moral, simplemente porque es la mejor forma de concentración del poder. Te voy a plantear tres escenarios y tú, por favor, elige uno que te resulte no más deseable, sino más verosímil. Maduro fuga a Cuba, o a México, o a Rusia. Maduro elige la vía de Allende, se atrinchera en Miraflores y se pega un tiro. O se dispara tan mal que mata a su mujer primero. O Maduro es apresado, es juzgado y termina en un calabozo. Yo creo que se va a México. Escapa. Sí, yo creo que se va a México. No es la que más me gusta, la que más me gusta es la número tres. Sí, a mí también, claro. Pero creo que al final pierde totalmente el apoyo y se termina yendo. ¿Cabello también? Sí, también. ¿Crees que ya tienen un plan de escape? Bueno, sí, cabello es más complicado, ¿no? Pero sí, creo que tienen un plan de escape, tienen que tenerlo, ¿no? Tienen que tenerlo. ¿Crees que duermen tranquilos? Sí, creo que los psicópatas duermen tranquilos. Sí. Qué tremendo eso. Desgraciadamente, desgraciadamente no... No tienen empatía. Nosotros no lo podemos entender, pero no carecen completamente de empatía. Empatía, no sufren, no les importa. No, no. ¿Y tú crees que ellos mismos se creen el cuento de que no hay crisis humanitaria y la gente la pasa bien? Sí, no hay diferencia. Llega un punto en que necesitan hasta vivir en esa realidad. Exacto. Crean una ficción. Sí, 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 sí. Digamos, el dímetro entre la mentira y el autoengaño se hace bastante difuso. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Y de esa Trump, vamos a suponer que no queremos que esto ocurra, que los voluntarios están entrando con la comida, que los soldados sí disparan, y es una masacre, una masacre. Y en una semana matan a centenares. ¿Tú ves a Trump diciendo, esto se terminó, entramos? Yo creo que sí. Y eso creo que es un gran capital para esta lucha. ¿Le conviene a Trump hacer eso políticamente? En última instancia, lo peor que le puede pasar, creo, a Trump es que esto quede inconcluso. Claro. Y que esto se diluya en el tiempo. Se habla mucho de que a él le conviene por la campaña electoral. Por la Florida. Me encanta. O sea, no hay nada mejor que un sistema democrático generando buenos incentivos. Claro, por supuesto. El problema es cuando no les conviene hacer lo que hay que hacer. Y yo creo que si él libera a Venezuela, gana la Florida el próximo año. Yo creo que sí. Claro. Es un raseguro. Al final, todo es costo-beneficio también. Es genial. Que el costo-beneficio esté de nuestra parte es algo a festejar. Es bueno. Sí, es bueno. Es bueno. Que a Trump electoralmente le convenga entrar. Ahora, si entra a Estados Unidos, ¿tú crees que esta va a ser una guerra tipo Vietnam, como dices? Yo creo que no. Creo que se disuelve el ejército de las Fuerzas Armadas. Se disuelve, claro. Yo creo que sí. Inclusive creo que con algunas represalias militares que no lleguen a la invasión, ya se disuelve. Me parece que no tiene sentido. Esa exhibición que hace Payasesca Maduro de sus soldados bailando y gritando. Payasesca, Payasesca, bufonesca. Para mí muestra la inseguridad que tiene hacia adentro. Yo recuerdo siempre, y tú que eres memorioso, cómo terminó Cara de Piña Noriega. Se fue a refugiar a la anunciatura apostólica. Genial. O sea, se escondió entre las sotanas el dictador que blandía el machete. O sea, al final son humanos y son ruines, son cobardes. Sería interesante ver a Bergoglio ante la cuestión de que Maduro se refugie en la anunciatura. En la anunciatura, ¿no? Me gusta esa... Pongámoslo como cuarta posibilidad. Un aplauso para José Venegas. Gracias, José. Un placer. Te digo esto de corazón. Primero, tú sabes cuánto te quiero y te admiro. Y segundo, celebremos juntos el día de tu cumpleaños, domingo 24. Va a ser una maravilla. Celebremos la libertad en Venezuela. Maravilloso. Eres un grande, José. Un gran. Gracias. Antes de... Por favor, que la gente sepa dónde estás digitalmente en Internet. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales por José Venegas. Mi página es patreon.com barra José Venegas. ¿Patrion? Sí. Y tiene mis libros en Amazon también. Y José Venegas escribe con B de bueno. Exacto. B de bueno. ¿La has pasado bien, José? Espera. Inmensamente bien. Como me dijiste tú una vez, estar contigo aquí en el parque, esto es como ir a Disney. Ir a Disney. Sí, esto es de Inglaterra. Gracias. Gracias. Te queremos. Un aplauso para Venegas. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video